¿Rober? ¿Listo? ¿Estás? A ver, ¿cómo empiezo? Ok. Una, dos, tres. Ya, ya, ya. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy ya traigo por fin el muy esperado video de ¿Cómo nos conocimos? y el tag del novio. Y pues bueno, ya convencí a Cami. Y a mi novio, a que pues nos animáramos a grabar y ya, es la primera vez que lo hacemos juntos hablándole a la cámara, así, ¿no? Bueno, la primera pregunta que siempre me preguntan es ¿cómo nos conocimos? Es algo pergonzoso, pero sí, es nuestra historia de amor. ¿Cómo fue? Pues era así que yo estuve trabajando en México para los proyectos de mi empresa, entonces algún día me apoyé un poco, Entonces, pues, ya he descargado Tinder un poco antes y entonces empecé a buscar, veía a mi chica aquí. El punto es, el punto es que nos conocimos por Tinder, ya sé. Nunca iba a pensar que íbamos en, bueno, yo en mi caso nunca pensé que iba a encontrar el amor en Tinder, por así decirlo. Bueno, somos la prueba en que sí funciona. Funciona, sí. Tinder no nos está patrocinando. Ojalá nos patrocinara, pero no. Pues sí, nos conocimos en Tinder. ¿Habías salido con alguien o no? En Tinder. ¿Yo? Ajá. No, nunca antes. Bueno, sí, ya me había dicho eso. Yo no tenía Tinder hace poco tiempo antes de México. Desde agosto, igual que yo. Desde agosto en Estados Unidos. Nos conocimos en octubre. Cuando mi compañero me avisó de esa aplicación de Tinder. Pues entonces, la instalaré, entonces, pues, México era la prueba que está funcionando muy bien. Bueno, el punto yo también ya lo había usado, pero luego lo dejé usar. Solo conocí como dos personas, pero era como que, bye. Luego lo dejé usar porque se me descompuso, total. Fue un caos. Luego ya dije un día que estaba aburrido. Dije, bueno, voy a iniciar otra vez. Pues, iniciar la sesión, ¿no? Y ya inicié sesión con mi Facebook y ya pudo hablar. Y acá había este hombre. No, ya te había dicho que no me gustaban tus fotos. Solo me gustó una, la de aquí y las otras. Ya te había dicho, no me gustaban sus fotos y luego ya... Sufito, o sea, sí. No eres sufito. Y ya. Pero no te gustó antes. No, es que tenías tu corte de pelo de pollo. No, no, no. Te amo. No, no me gustó sus fotos anteriores, pero la primera sí. Y dije, bueno, vamos a darle like. Y ya, total. ¿Por qué hablaste conmigo? Capaz si yo no iba a ser el amor de tu vida, iba a ser otra. ¿Quién sabe? No, pero, ¿quién sabe? ¿Hablabas con varias tú? No. Dime la verdad. No, yo tampoco. No, yo tampoco era muy aburrido. Es como que solo le das like la típica plática de cinco minutos de que, hola, ¿dónde eres? La duda va ahí. Pero aquí con este hombre, pues, tuvimos como que buena plática. Y ya sí. Ah, voy a contar sobre las palabras de... Que sabían en alemán. Es que yo lo conquisté con a este hombre. Ya sé. X. Bueno, el punto es que... Ay, estoy nerviosa. Ándale, ándale, tío. Bueno, el punto es que empezamos para platicar y luego, pues, este vato, pues, obviamente no se ve mexicano. Y luego el nombre tenía de que Hans. Y luego yo... No, 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 no es eso. Y yo de que nada, es normal. Pero yo dije, bueno, se ve como alemán. Y luego ya me dijiste que todo bien, correcto. Hola, actualmente trabajo en México. No soy de aquí, soy austriaco. Y yo de que... ¿Austriaco? ¿Hitler? ¿Hitler? ¿De qué? En serio, pensé eso. Y luego... Y yo de que... Entonces, ¿sabes hablar alemán? Y luego fue cuando te puse... Tú me pusiste... Claro que sé hablar alemán. Tú sabes hablar alemán. Y luego yo de que... Bueno, solo sé dos palabras. Y dos palabras que eran malas palabras. Y ya. Le dije dos malas palabras. Y... Sí. Esas palabras las conocí por un libro. De la ladrona de libros. Y así, cállate. Y ya. Así fue. Como nos conocimos por Tinder. Esa es nuestra historia de amor. Pero bueno. Si quieren saber la aplicación, es Tinder. Es sí. Por fin. Por fin. Nos conocimos por internet. Como nos conocimos por internet. La pregunta número dos es... Espera, se me olvidó. ¿Cuál fue nuestra primera cita? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál fue nuestra primera cita? Ya sé. Sí. Pues nuestra primera cita era en Cinepolis. Ajá. Y en las salitas. Ajá. Se llama Monterrey Calderías, ¿no? Galerías Monterrey. Ah, sí. Bueno, el punto es que... Pues estábamos platicando, nos mandábamos fotos. De que... Ah, a ver qué haces. Fotos. Porque yo quería saber si él era real. Porque era como que todo bonito, todo tierno y todo. Y dije, este vato me está echando bromas de que... Ay, no sé. Es como que estamos acostumbrados a totalmente diferente a los hombres. Y luego este hombre me habla bien bonito y bien así. Y yo como que... Este no es verdad. Capaz es un perfil falso o es un... Algo así, ¿no? Y pues sí. El punto es que le dije, mándame audios o mándame fotos para saber que era él. Y ya le escuché su acento de español que hablaba mal en ese entonces. Y ya supe que era real. Y pues sí. Y ya empezamos a platicar. Y luego le dije, no, pues a ver qué día vamos al cine. Porque pues sí vi que era real. Y dije, ah, pues es muy guapo. Es muy guapo, mi chat. Y ya. Te mandé el mensaje. De que va a ver qué día vamos al cine. Y tú que sí, a ver, sí. Y él tenía mucho trabajo, bla, bla, bla. Y lo admiten totalmente porque ya me enamoré en sus fotos antes de su WhatsApp. Y así que... No, te amo. No había nada de pensar. Ven, ven. Tenía que ir contigo al cine, chat. Ven, ¿por qué creen que yo pensaba que era falso? Todo tierno, mi amor. Estoy bien, chat. La siguiente pregunta es, ¿dónde fue nuestro primer... ¿cuál es tu primer beso? Pues yo podía contestarla, ¿no? Sí. ¿Dónde fue? Nuestro primer beso era exactamente frente de tu casa. ¿Afuera de mi casa? Afuera de tu casa, en un auto. ¿En tu auto que rentaste? En el auto que yo renté. Y pues era un besito muy largo, muy emocional, muy especial. Porque es que yo estuve muy nervioso, entonces... Es que ella me hacía la plática principalmente y yo siempre... Ya es tan hermosa y yo. O sea, soy un chico de no sé de dónde, pero... Pues... Más o menos puedo decir que... Ya estuve muy... Bueno, muy enamorado casi, por decirlo así. Pero tenía un poco de miedo de hacer el siguiente paso. Pero, ¿para fin? Ella me ha ayudado en eso. Es que yo... Estábamos así, pero del otro lado. Él estaba manejando, obviamente, y yo del otro lado. Y luego nos quedamos calladillos. De esos silencios, ¿no? Y luego le dije... ¿Cómo fue? ¿Quieres que te dé un beso? ¿O quieres que te... Sí, ¿no? ¿Me quieres besar? Sí, ¿no? Algo así. ¿Me quieres besar? ¿Y tú? Bueno. Pero como que con la sonrisa de... Yes, bueno. Y ya, como que fue de qué. Pero no así. Fue muy largo. ¿Cuánto duró? No sé. Unos... Cuatro minutos, cinco minutos. Duró un chorral. Se me hizo eterno. Pero sí, estuvo muy bueno. Y ya me fui a la otra vez. No sé, mentiroso. No. No, pero sí, duró mucho. Y de repente, a veces, nos acordamos de que... Ay, te acuerdas de nuestro primer beso. Y es que sí. Bueno, vamos a recrearlo. Y así, así pasamos. Así está muy bueno. Era un ocho meses que se acabó de hacer. ¿Sí? La siguiente pregunta es... ¿Sabías que ella era la indicada? O sea, cuando me viste. Tú dijiste... Ah, a lo mejor con ella me puedo quedar. Para toda mi vida. O no sé. ¿Qué ejemplo? Pues, en ese momento yo sabía que eres una muy bonita. No te conocí antes, así que... Tengo que... Tuve que gastar un tiempo contigo para ser más de ti, ¿no? Bueno, sí, obviamente. Sí, sí. Pero sí, de verla. De verte. Es muy bonita y... La siguiente pregunta es... ¿Cuál fue tu primera impresión al verme? La primera impresión. La primera idea que tuviste al verme de mí. Pues, mi primera impresión o idea de ti era más o menos que... Que fuiste muy chiquitita cuando te vi. Cuando te acercaste al cine. Es que nos quedamos... Uy, qué chiquitita. Uy, qué chiquitita. Uy. Llegué más tarde. Yo llegué como 20 minutos tarde, ¿no? Cada segundo yo era más nervioso y pienso que... Fuck. No, no. Podía encontrarla y a ver si... Y pues... Se va a ir. Para fin tú me encontraste, ¿no? Es que tú me dijiste que estabas esperándome, pero no me veías. Y luego te metiste al cine a buscarme a ver si estaba adentro. Y como que lo que te fuiste allá, yo llegué. Porque luego yo te vi llegar de la sala, de la dulcería y todo ese rollo. Y fue como que todo altote, todo feliz. Y yo de que... Uy, toda chiquitilla. Y ya de que... Hola. Y ya nomás te abrazaste un beso de que... Hola, ¿cómo estás? Pero sí. Yo la primera impresión que tuve de ti era... Pues que eras... Muy... Muy blanquito. Muy guapo. Y muy alto. Y sí. Y ya estaba muy nervioso cuando hacíamos la fila para comprar los boletos. Y quedó todo tierno. Todavía no era tu chance. La siguiente pregunta es... ¿Cuándo conociste a mi familia? Pues tu familia yo conocí ya tres o cuatro días después de la primera vez que te vi, ¿no? Quiero decir. Y pues esta vez creo que ya había visto a tu madre y también a tus hermanos, ¿no? Bueno, fue la misma semana. Aparte de Sebastián, ¿no? Sebastián. Ah, sí, Sebastián. Mi hermano mayor lo conoció ya días después. Hasta días después, exactamente. Pero sí, las primeras semanas conoció a toda mi familia, ya. Y rápido a lo que vamos. Rápido a lo que vamos. Y también a tus mejores amigos. Ah, también mis amigos los conoció el sábado siguiente que era de eso. Los dos ahí. La siguiente pregunta es, ¿tienen alguna tradición junta? Pues la tradición que tenemos prácticamente juntas es también mucho tiempo cuando yo tengo libre. Y pues estamos viendo cosas desearías en Netflix muchas veces creo que juntos, ¿no? Ajá. Y nos gusta hacer compras juntas. Eso es algo muy que nos gusta. Ajá. Y pasar el tiempo juntos fue. Tradición podría ser también de que ver películas pues con cervezas y papitas. Ay, todos gordos. Ah, ya estamos en dieta así que no vamos. Ya, somos de... No, ¿qué más? Ay, también cuando suena el despertador o algo así, es como que no te levantas hasta que el otro se levante. O si uno no se anda moviendo mucho, se queda el otro dormido. ¿Esta al final? Sí, está al final. Sí, está al final así, no, entonces sigo viviendo. Yo también. Es como que no me muevo y hasta que él se mueva es como que, bueno, ya me despierto. Pero si no me muevo y él no se mueve, así nos podemos quedar una hora y nos da más sueño y nos... Pero también a veces ya pasa. Ya te lo querían. Ah, sí, de que... Sí, de que... Amor, hay que despertarnos. No, por ejemplo, hay que despertarnos. No, por ejemplo, hay que despertar. No, yo de que... No, 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 te dije y luego, bueno, yo también me levanto. ¿Sí te dije? Eso es el signo, que sí, eso es un no, no. No, significa sí. Es como que... Pues depende, no sé. Es como que estoy cansado. Pero siempre te digo, así. Bueno, en fin. Bueno, en fin.